Leon Victory Diferentes Hace muchas cosas que tenemos distintas Nunca pensé que esto hasta aquí llegaría Tú y yo Tú y yo Tú y yo Hace muchas cosas que tenemos distintas Nunca pensé que esto hasta aquí llegaría Tú y yo Tú y yo Somos tan diferentes Somos tan diferentes Tú y yo Somos tan diferentes Somos tan diferentes Como la luna y el sol Tú eres la noche Y yo el día Tu agua caliente Y yo en la fría Yo no sabía lo tanto que te quería Hasta que tu vida la chocaron con la mía Desde Acapulco Hasta Puerto Rico Las cosas que pasaron Como la luna y el día y del día de hoy Tú y yo, yo y tú, que diva el amor Eres lo mejor que me pasó Desde que llegaste a mi vida le diste color Así con tantas diferencias Hacemos la química perfecta Papá, yo me cojo besta Por eso que nuestro corazón conecta Hace muchas cosas que tenemos distintas Nunca pensé que esto hasta aquí llegaría Tú y yo, toda una vida Destino de que me haría Hace muchas cosas que tenemos distintas Nunca pensé que esto hasta aquí llegaría Tú y yo, tú y yo, tú y yo Solo te pido que no muera este vínculo Que nuestra novela nunca cambie de capítulo Que lo diferente se convierta en nuestro círculo Y que pueda amarte hasta el infinito Solo te pido que no muera este vínculo Que nuestra novela nunca cambie de capítulo Que lo diferente se convierta en nuestro círculo Y que pueda amarte hasta el infinito A pesar que somos tan diferentes Tengo que reconocer Que tú eres la mejor bendición que Dios me ha dado El complemento perfecto para mi vida Y la joya más preciada de mi corazón Somos tan diferentes Somos tan diferentes Somos tan diferentes Tú y yo Somos tan diferentes Somos tan diferentes Como la luna y el sol Somos tan diferentes 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 ¡Gracias!